Les saluda Pablo Barragán, bienvenidos a Zona Contexto, un nuevo espacio dentro de la plataforma de contenido noticioso y periodístico Zona MX. Este programa que hoy comienza está dedicado a honrar la idea de que todos tenemos algo interesante que decir. En cada una de nuestras emisiones tenemos la oportunidad de escuchar a personajes que nos contarán sus historias y anécdotas y nos compartirán sus experiencias y aprendizajes, porque así como todos tenemos algo interesante que decir, también tenemos mucho que aprender de los demás. En este espacio escucharemos no solamente a quienes tradicionalmente suelen ser los protagonistas de las noticias, a los líderes de opinión o las figuras públicas, también tendremos la oportunidad de aprender de todos aquellos que desde la cotidianidad de su vida, su profesión, su labor y oficio tienen algo importante que compartir. Podremos no estar siempre de acuerdo con las ideas, expresiones o puntos de vista que aquí se aborden, pero anteponiendo el respeto y la ética, honraremos estas diferencias porque aceptar y acoger la diversidad nos hace más fuertes. En esta primera emisión los invitamos a conocer un poco acerca de lo que será Zona Contexto. Comenzamos. Y en esta primera emisión de Zona Contexto, en este arranque, me da muchísimo gusto enlazarme con Gabriel Reyes, quien es el director general de Zona MX, la plataforma de la que forma parte este nuevo programa. Gabriel, ¿cómo estás? Sé que estás en una asignación especial. Gracias por este enlace. Hola, mi querido Pablo, pues honrado, honradísimo de estar aquí y comenzar con este extraordinario programa. Como dices, es un programa en donde se le da la voz no solamente a la gente que básicamente liderea o es dominante en nuestra sociedad, sino también a personas comunes y corrientes, pero que tienen grandes historias que contar. Efectivamente, Gabriel. Y pues bueno, como ya lo decía hace un momento, Zona Contexto pertenece a la plataforma Zona MX y sería importante conocer cómo surge esta idea, por qué se crea Zona MX. Y pues bueno, ya tiene más de un mes el noticiero que conduce Alejandra Gagiola, mi queridísima amiga, y Carlos Zúñiga. Pero pues hay más planes, pero inicialmente, ¿cómo surge esta idea? Mira, creemos que hay una necesidad de información con alto nivel de calidad. Estamos intentando mezclar técnicas como esta de alto nivel tecnológico con contenidos de alta calidad y con un grupo de líderes de opinión, un grupo de periodistas de altísimo nivel, como tú, por supuesto, como Alejandra Gagiola, como Luis Eduardo Cantúa, como Carlos Zúñiga, como Ana Lilia Ramírez, entre varios otros. ¿Por qué? Porque creemos que existe una necesidad en la sociedad de entrar a estas nuevas tendencias de redes sociales con información de calidad. Y lo que queremos hacer es justamente introducir técnicas cinematográficas, técnicas narrativas de muy alto nivel en nuestros reportajes, en nuestras notas, y también estos arcos muy, muy importantes dentro de nuestro desarrollo de investigación. Entonces, lo que queremos es ofrecerle a la audiencia justamente un proyecto diferenciado, un proyecto que no nada más se concentra en cantidad, sino también en calidad. Es una forma de hacer evolucionar la manera de hacer noticia, la manera de informar. Así es, así es, porque tanto la tecnología como las nuevas tendencias informativas han cambiado radicalmente en los últimos años. Entonces, creo que es muy, muy buen momento para ir innovando, para experimentar, para justamente introducirnos en este mundo en donde ya la audiencia tiene el control completo. Básicamente, la audiencia escoge qué ver, en qué momento verlo y cuánto tiempo verlo, así como participar, que eso es parte de lo importante. Antes, la comunicación de este tipo de comunicación periodística tendía a ser unidireccional con medios como la televisión y ahorita se vuelve un tema absolutamente interactivo. Por supuesto que todos los días tenemos la participación de un interesante número de audiencia, de público, y eso hace más enriquecedor y hace mucho más inmediato e interactivo el desarrollo de nuestros proyectos, porque nosotros nos adaptamos precisamente a las necesidades y a la información inmediata que la ciudadanía nos comparte. ¿Cómo decides conformar este equipo y qué fue lo que te llevó a que te enfrentaste para lograr juntar a todo el equipo, tanto quienes estamos frente a las cámaras como quienes trabajan detrás de cámaras, porque hay muchísimo talento precisamente que están detrás de todo esto en la parte técnica? Afortunadamente no fue tan fácil, y digo que es afortunado el que no haya sido tan fácil integrar el equipazo, porque precisamente hubo muchos cuestionamientos del proyecto, y estos cuestionamientos al momento de tratar de integrar este equipazo de trabajo, implicó justamente reflexionar y estructurar de manera muy minuciosa, digamos, y con mucho compromiso de calidad, para precisamente que la empresa, para que precisamente el proyecto pueda generar esta sinergia con un equipazo como tú, como Alejandra, insisto, como todo este equipo de técnicos, y no nada más los que están a cuadro, sino también todas las personas que están detrás de cámaras, y nos sentimos muy honrados porque este cúmulo de personas, y tú eres un gran aportador de esto, suma un número importante de EMIS, entonces tenemos un compromiso enorme con ustedes, yo como director tengo un compromiso enorme con ustedes, para ir otorgando las herramientas y generando los recursos, para que esto pueda detonar de manera importante, insisto, mostrando la calidad de la cual somos capaces. Y bueno, ahora estamos hablando ya del segundo hijo de Zona MX, que es Zona Contexto. Sí, sí, básicamente es una propuesta muy, muy interesante, porque, por supuesto, mi gran amigo Pablo, tiene una gran capacidad, Pablo Barragán, una gran capacidad y una gran profundidad y una agudeza para las entrevistas, y creemos que vale la pena otorgarle a nuestra región un programa de entrevistas de altísimo nivel. Y ahorita tú mismo nos vas a platicar a quién tenemos visualizados en estas entrevistas, y aprovechar también esta tecnología, esta tecnología mágica de la combinación de redes sociales, de distribución digital y los sets virtuales que estamos viendo, así como los controles remotos en vivo, o tipo vivo, como el que estamos haciendo conmigo. Desafortunadamente no puedo estar en el estudio, porque estoy un poquito convaleciente, pero la magia justo de la tecnología nos permite estar a ti y a mí muy cerca. Exactamente, y es precisamente utilizando esta tecnología que podemos llegar a entrevistar a muchos personajes, y la idea es esa, y como ya lo hemos mencionado, tanto al inicio del programa como a lo largo de esta plática, pues lo que estamos buscando no es nada más a los líderes de opinión, a las figuras públicas, sino a los personajes que tienen algo interesante que contarnos, y como todos tienen algo interesante que compartir, y de todos podemos aprender, esa es la idea. Y pues fíjate, Gabriel, en algún momento tú recordarás que platicando y planeando precisamente cómo sería este programa, y que decíamos, bueno, es un programa de entrevistas, pero que yo te dije, sí entrevistas, pero no lo mismo que se ha hecho siempre. Y esto viene, y me gustaría compartir esta anécdota que en algún momento compartí contigo, de una experiencia muy fuerte que me tocó vivir, justamente en el 2008, yo estaba en Telemundo, estaba en Estados Unidos, haciendo mi labor como conductor, que fui contratado por la empresa en aquel entonces, y tuve la oportunidad de entrevistar ese año en particular a una gran cantidad de personajes, pues podríamos decir de muy alto nivel, inclusive vía satélite, porque no teníamos los adelantos, parece mentira, que no ha pasado tanto tiempo del 2008 para acá, y sin embargo en aquel tiempo no teníamos la posibilidad de hacer tan fácilmente eso que estamos haciendo tú y yo ahorita, sino que en aquel tiempo las entrevistas, si no eran en vivo, tenían que ser vía satélite. Y me tocó entrevistar a los que eran candidatos a la presidencia de los Estados Unidos en aquel momento, recordarán John McCain y Barack Obama, entonces los entrevisto vía satélite, y también es una gran cantidad de entrevistas muy importantes este año. Y sin embargo, al momento en el que llega la temporada de nominaciones para los premios Emmy, resulta que yo recibo la noticia de que estoy nominado para un premio en la categoría Interview Discussion, que es entrevista básicamente, y no fue por ninguna de las entrevistas a estos personajes que te acabo de mencionar, sino fue por una entrevista a un ama de casa, un ama de casa que nos compartió una historia muy fuerte y muy cruda, que desafortunadamente fue contagiada de VIH por su esposo. Ella estando en la seguridad de su hogar, pensando que no era un grupo de riesgo, resulta que se contagia de VIH y aparte estaba embarazada. Entonces fue una historia muy fuerte, y curiosamente el reconocimiento como entrevistador no vino por los personajes famosos, sino por esta persona, por esta ama de casa, y al final de cuentas esta nominación, pues afortunadamente me siento muy agradecido, pues sí, se convirtió en un Emmy, lo pude obtener. Y también es un poco honrar a esta señora de quien tanto aprendí y que me dejó muy marcado, porque sí, efectivamente fue una entrevista difícil, pero nos dejó una gran enseñanza en ese momento sobre la importancia de cuidarse y cuidar a la pareja en torno a cualquier enfermedad de transmisión sexual, pero sobre todo en este caso el VIH. Entonces, por eso ahora que nace Zona Contexto, nuestro enfoque es pensar que todos tenemos algo importante que decir y todos tenemos algo que aprender de los demás, sin importar si son el presidente, el candidato presidencial, el empresario, o quienes siempre han sido los protagonistas de la noticia, o quienes han sido considerados los líderes de opinión. Y eso es lo que estaremos viendo aquí en Zona Contexto, Gabriel, lo hemos platicado muchas veces, tener aquí invitados, que no sea nada más el estatus del nombramiento lo que nos enseñe, sino en sí su propia enseñanza, porque inclusive tenemos ya contactados a algunos personajes que estaremos entrevistando y que probablemente sean conocidos, pero que sin embargo no nos interesa tanto preguntarles lo que normalmente hablan, ni cifras ni estadísticas, sino más bien qué pasa dentro de ellos. Sí son líderes de opinión, sí son personajes, pero al final de cuentas también son seres humanos. Y el conocer qué fue lo que los llevó a convertirse en líderes de opinión, también suele ser muy interesante. Y de la misma manera, y también dándoles el trato, la dignidad y el respeto que se merecen, invitar a cualquier persona. Así que quienes nos están viendo en este momento, tienen que saber que en algún momento podrían ser llamados y podrían ser invitados a nuestro estudio de Zona Contexto, porque usted que nos está viendo, tú que nos estás escuchando en este momento, tú puedes ser el próximo entrevistado, tú tienes mucho que enseñarnos, tú tienes algo importante que decirnos. Así es. Y sí, bueno, creo que más que nunca, desafortunadamente, nos tocó un periodo histórico en que para muchos fue un parteaguas, y dentro de este contexto, justamente dentro de estas vivencias, creo que hay muchísimo que aportar. Hay mucho que aprendimos cada uno de nosotros, mucho que estamos por aprender, y creo que escuchar y dialogar con estos actores en diferentes segmentos, en diferentes sectores, en diferentes familias, en diferentes vivencias, nos va a aportar muchísimo, porque creo que es un momento en el cual la humanidad en general tiene que tomar decisiones importantes. Creo que debemos de reflexionar el aprendizaje de este fenómeno tan duro, desde el punto de vista, por supuesto, sanitario, desde el punto de vista social y económico, que ha sido esta pandemia, que no acaba, vemos que no acaba, y en este sentido, hay mucho, mucho que dialogar, y lo que queremos es poder aportar a nuestra audiencia estos diálogos, pero no nada más aportar, invitar a nuestra audiencia a participar justamente en este diálogo con uno de los mejores periodistas de Latinoamérica, como es Pablo Barraga. Hombre, muchas gracias. Fíjate que esta parte, a mí me parece muy importante lo que acabas de decir, es darles la bienvenida, es recibirlos, no solamente es abrirles el micrófono y ponerles una cámara enfrente, sino es invitarlos aquí, a que estén con nosotros. Normalmente, en las entrevistas, en los estudios de televisión, digo, tú lo sabes, y a lo largo de mis 30 años de trayectoria en periodismo televisivo, se solía invitar al estudio a los personajes, a los líderes de opinión, a los funcionarios, a los políticos, o incluso a las celebridades, pero la idea aquí es también traer y sentar junto a nosotros y no nada más llevarle la cámara, tal vez a la persona que, no sé, trabaja en un parque, a las personas que se dedican a cualquier actividad, a un ama de casa, no tenemos que ir a su casa necesariamente, podemos traerlas aquí y podemos decirles que esta es también su casa, que se sientan acogidos y entonces, sí, abrirles cámaras y micrófonos para que desde esta plataforma puedan expresar sus ideas y como lo dije anteriormente, Gabriel, y yo creo que es algo en lo que todos en Zona MX estamos de acuerdo, no siempre vamos a estar en la misma sintonía, no siempre vamos a pensar lo mismo o no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que nos puedan compartir nuestros invitados o inclusive nos tuvimos compañeros, pero aquí vamos a honrar la diversidad. Es correcto, sí, la diversidad es un tema importantísimo porque justamente la diversidad enriquece, ¿no? Ese es un tema que hemos aprendido la humanidad a través de los años y estamos comprometidos totalmente con escuchar todo tipo de perspectivas en todo tipo de contextos, como dice el nombre, ¿no? Porque es muy difícil comprender un contexto si no tiene una la información suficiente y no nada más la información, la vivencia suficiente. Entonces, en cierta manera trataremos de compartir un poquito del contexto justamente de todos nuestros invitados para poder empatizar, para poder participar en sus propias vivencias, en sus propias diversidades ideológicas, sociales, políticas que son valiosísimas. Y sobre todo tener la apertura para aprender también de esta diversidad, saber que no todo el mundo piensa igual que nosotros, pero tampoco nosotros poseemos la verdad absoluta y eso es precisamente lo que hace al ser humano crecer, evolucionar e inclusive llegar a tocar la sabiduría. Pero bueno, Gabriel, estamos en este arranque de Zona Contexto y pues bueno, la verdad es que sí ha habido un poco de expectativa y es algo que yo agradezco muchísimo, muchas personas que se nos han acercado para preguntarnos cuándo sale, qué día lo podremos ver, dónde lo podremos ver, a qué horas, cómo lo puedo ver después o nada más a cierta hora, platícanos sobre eso, cuál va a ser la mecánica, cómo podremos estar viendo Zona Contexto y a través de qué plataformas. Claro, Willy, la ventaja de las plataformas digitales es que son plataformas bajo demanda, la gente puede ver cuando quiera tu programa, vamos a estar, vamos a iniciar subiendo un programa a la semana, a las siete de la noche y posteriormente vamos a ir aumentando la frecuencia, pero por supuesto que pueden accesar a este programa cuando ustedes quieran en nuestra plataforma Zona MX en Facebook, Zona MX, así de simple y también en Facebook diagonal Zona MX oficial y ahí pueden accesar justamente este maravilloso programa y todos nuestros contenidos que estamos con mucha calidad, con mucho compromiso, con mucha dedicación de alguna manera compartiendo con ustedes. Llevamos un mes apenas, parece que es un año afortunadamente porque es una serie de vivencias muy intensas, muy ricas, pero es una plataforma muy muy joven y bueno, de aquí para arriba porque estoy muy orgulloso justamente de los logros tanto técnicos como de contenido como precisamente de investigación que poco a poco hemos ido madurando y por supuesto muy comprometidos con la mejora continua para poder otorgarle a nuestra audiencia lo mejor de nosotros. Y bueno, precisamente a nuestra audiencia le hacemos la invitación para que estén muy atentos porque sí, definitivamente tenemos ya confirmados a personajes que tienen cosas muy importantes que compartir con nosotros y pues hay que estar al pendiente de las redes sociales que nos acabas de mencionar que nos acabas de compartir para que se enteren de a partir de cuándo o qué días los estaremos transmitiendo y también a partir de ese momento que las pueden encontrar en las plataformas digitales para que lo vean si no en el momento de la transmisión en el momento en el que lo puedan lo puedan seguir que es la ventaja que nos dan las nuevas tecnologías así que pues esto va a que comienza Gabriel. Y claro, que no se nos olvide hashtag Zona Contexto hashtag gatito Zona Contexto y podemos precisamente explorar todo el contenido relacionado a este impresionante programa y yo estoy muy muy agradecido contigo Pablo por confiar en este proyecto por supuesto que sabemos todos que no es fácil pero poco a poco vamos a ir construyendo una estructura con muchísimo ritmo y además con muchísima profundidad con muchísimo valor para la audiencia que eso es lo que importa. Gracias a ti por la invitación Gabriel y pues como lo dije hace un momento esto apenas comienza hay que estar muy pendientes Gabriel nuevamente muchas gracias por este enlace y por pues dar de alguna manera el corte del listón a este nuevo espacio de Zona MX que se llama Zona Contexto. Te mando una patadita virtual no te la puedo dar físicamente pero no te salvas muy pronto si te la doy y muchísimas gracias a la audiencia muchísimas gracias a todo el crew a todo nuestro staff que le ha echado el alma a este proyecto y todos los proyectos de Zona MX un abrazo a todos Gracias Gabriel otro abrazo para ti y muchas gracias también a usted por habernos acompañado está muy pendiente como ya lo dijimos de nuestras páginas de nuestras redes sociales para que se enteren de los próximos contenidos que estaremos compartiendo con ustedes les recuerdo tenemos ya contactados y confirmados a personajes que tienen algo muy interesante que decir hasta la próxima muchas gracias gracias